Por cuestiones personales, platicamos con el contador público, con el doctor Rodolfo González y la verdad cumpliendo un ciclo muy agradecido por el trabajo desempeñado, la entrega hacia el organismo operador de agua. Deja, habrá que decirlo de manera muy clara, deja una vara muy alta para el próximo gerente de la Comapa. Ahí vamos a nombrar la próxima semana de manera interina a alguien para que no pase más tiempo y posteriormente se hará ya el nombramiento oficial de quién llevará la rienda del organismo operador. Sí, tenemos otro cambio en caso de bienestar social. En caso de bienestar social, platicamos con mi amigo, con Daniel Tijerina. Daniel también por cuestiones personales tomó la decisión de tomarse unos días de pasarle la estafeta a un nuevo secretario o a una nueva secretaria de bienestar. Ahí estará, ya más adelante estaremos viendo el contador Daniel Tijerina, donde nos podrá acompañar o donde lo podremos integrar próximamente en alguna otra trinchera, ya sea del gobierno municipal o inclusive del gobierno del estado. También estaremos esperando. Ahorita por lo pronto también estamos viendo distintos perfiles para nombrar al próximo secretario o la próxima secretaria de bienestar social.